Bueno Miquel, lo primero en Guetorre a Auriche y queríamos preguntarte, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo, no? Porque te has decantado por la Morevieta y supongo que habrá habido alguna otra opción, pero son los motivos principales. Bueno, el motivo principal es que el proyecto y el reto que tiene este club por delante y siendo un club vizcaíno y dándome la opción de estar en casa, pues yo creo que es algo que no se podía igualar de ninguna manera, entonces en el momento en el que la opción estuvo encima de la mesa, pues no tuve nada que pensar. ¿Y la filosofía, jugadores de casa? Me imagino que también habrá tirado, ¿no? Hombre, claro, no. Al final estar en casa, poder pelear con gente de casa y por este pueblo, por lo que han conseguido el año pasado, poder mantenerlo y que pueda ser algo duradero, pues yo creo que es algo muy bonito. ¿Qué le puede aportar Mikre San José a esta Morevieta? Bueno, pues espero aportar, no sé, la experiencia o lo que le pueda faltar al equipo, vengo para ayudar. Al fin y al cabo yo creo que ellos han demostrado de sobra que son capaces de hacer cosas bonitas, de jugar bien, de subir a segunda división, entonces todos los que podamos venir para ayudar, aportar y que esto sea un año bonito, pues bienvenido sea. Te has comentado, ¿no? En el Birmingham sí que estuviste en segunda división inglesa y ahora toca la segunda división española. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿El nivel, los equipos? Seguro que un reto muy atractivo, ¿no? Bueno, nivel mucho, ya vemos que normalmente los equipos que suben les cuesta mantenerse, que obviamente no va a ser fácil, que es muy largo, que las rachas y las dinámicas son muy cambiantes, entonces bueno, yo creo que si algo bueno vamos a tener aquí es que vamos a ser un grupo muy unido, tanto en lo bueno como en lo malo, con gente de casa que sabe por lo que pelea y lo que quiere y cuál es el objetivo clarísimamente, entonces por ese aspecto yo creo que podemos estar todos muy tranquilos sabiendo que la liga es muy larga, que al fin y al cabo aquí puede pasar de todo. Creo que es el destino, ¿no? Vuelves a casa y los partidos de la Morevieta serán en Lezama, pues me imagino que también a nivel personal será especial, ¿no? Hombre, claro, al final he estado 11 años en Lezama a diario y bueno, poder volver para jugar los partidos como local será muy bonito, obviamente estaría mucho mejor poder jugar aquí por todo lo que supone para el pueblo y para el club, pero bueno, creo que en Lezama también el campo sabemos que siempre nos va a ayudar, nos va a apoyar y seguro que la gente también va a ir a vernos, así que será muy especial. Me imagino que en England te hace frío y también tienes ganas, ¿no?, de volver a casa con la family. Bueno, allí hace frío, pero aquí también, al final no hay mucha diferencia, la verdad. La verdad que hemos pasado un año bastante difícil allí por el tema del virus y bueno, la decisión que habíamos tomado como familia era la de volver, entonces esta ha sido una opción magnífica. Por mi parte, Miquel, ¿qué le pedimos a la temporada que viene? ¿Qué quiere Miquel San José? Jugar y ayudar, ayudar a que este grupo de chavales que está allí, que ha conseguido lo que ha conseguido, pues consiga todavía cosas mayores. ¿Miquel, no sé si se habla con el míster, para ver qué te va a pedir, dónde te veo jugando, en qué sitio? No, todavía poco, al final acabo de llegar y bueno, poco a poco, yo creo que él ya sabe en qué posiciones puedo actuar y en cuáles no y bueno, estoy totalmente disponible para lo que él piense. ¿Las buenas sensaciones en el club? Buenas, muy buenas, un grupo muy, un ambiente muy bueno, un grupo de gente con varios que ya conocía y bueno, con ganas de saber lo que hay en juego y con ganas de empezar.